Vamos a guardar el chaneo A ver si sale que estoy live Ya desconecto este cable A ver si sale Que estoy live Acallando, espérate Cuidado Ah, espérate que esto se puso pejo Vamos a ver Entonces Ahora vamos A editar el video Vamos a ver Espérate que esto Esta cargando Yo no se porque Eh Pero que Ahí esta Vanessa Que bueno Al fin sale Ah, no se fue Espérate, espérate Déjame ver Algo mal hay aquí Algo mal hay aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, es que esta vaina desconecta el cable con Hasson Desconecta el cable con Hasson Desconecta el cable Espérate Con Hasson no me sale en los comentarios Ni me sale Ahí me escribe Ahí me escribe Ahí me escribe Ni me sale Porque es que viene la computadora de desconecta Porque ya esta muy feliz Deja que esto cargue Ya me esta escuchando Uy Vamos allá Por lo menos ahora Vamos Vamos A A revelar esto en Youtube Y Para que me vea Me vea jugar Déjame poner un thumbnail Para que cuando vean el live No se vea esa portada así Ok, ya estamos heavy Vamos a ver el live Y vamos a ver los comentarios ahora Ahí esta Huete, escucha bien si Ok Si quieres Puedes Uy Si quieres puedes Este Escribeme otra vez Si sigues ahí Si me escucho bien Escribeme otra vez Vamos a ver si me escucha otra vez Y si me escucha bien Y esta todo bien Vamos a activar el Nightbot Vamos a activar el Nightbot Vamos a activar el Nightbot Y a activar el Stream Elements Ya Ahí estamos heavy Si te escucho Muy bien Ahora vamos a esperar a que Stream Elements Vamos a ver donde es que yo lo pongo funciona Uy Yo creo que se supone que ya mismo él salga Se supone que ya mismo Igual que el Nightbot A lo mejor se esperan si Es 5 minutos Vamos a esperar Y pongo los comentarios Y si quieres mientras yo voy jugando Tú Tú puedes escribirme Vamos allá Mira esta es la tienda de hoy Ya yo tengo ese Facebook Tum 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 De este voy a hacer 3 Xanger Lo que me quedan y ya Porque ya tengo High School Que estudian Punto Entonces, mira, salió algo aquí, entonces El Meteoric Rise Time remaining, 21 días What in the hell? Esto es nuevo, quiero disfrutar Van a dar una skin nueva Y van a dar, espérate Van a darla con este bulto Entonces, tengo que hacer estos dos challenges Este premium tengo que terminarlo Ya estoy done Y tengo que hacer este Y tengo que hacer Prestige Por eso yo lo pienso hacer hoy Porque mañana yo quiero como que Pensar en High School, no sé Y vamos a jugar Una solo Para que me veas jugar Ahí empezó este Element a correr, supone que el Nightbot Empiece ya mismo Entonces Vamos a ver que hay nuevo por aquí Que salió un update nuevo Ok, no, no me voy a venir a él Yo voy a quitarlo hasta de amigo Porque él Porque él me insultó Ya no jugamos casi Eso está muy bien Ok, vamos a jugar Para ver que hay nuevo en Fortnite Dame a subir el volumen Yo pienso Que No sé Voy a pensarlas A ver como me las puedo ingeniar Ay, mira Bueno, aquí ya mismo Tienes Todos los links Que yo tengo Ay, mira Papito me contestó Que bueno Pero me puso Cuando me No me de esto No sé Si le caiga A mí la idea ¿Verdad? Pero Yo le escribo Ahorita Yo no le voy a escribir Ahora Ok, ya estamos heavy Vanesa, ¿estás heavy? Escríbeme Estoy heavy, escríbeme eso Vamos a ver Que hay nuevo Quiero ir primero Para Paradise Para ver Cómo fue que lo cambiaron Mira, ese es el meteorito Que Fue el que cayó El season empezar Paradise lo cambiaron Hace día Este hit el que lo cambiaron Tilt está allí Que lo cambiaron también Este season Mientras el season pasaba Luz Lake Que ese es cuando lo pusieron Cuando empezó el season Aquí es donde estaba el juego del evento Entonces Entonces Esto es nuevo Que lo pusieron hace día Como te dije Y ya mismo vamos a ir Para aquí Pusieron Pusieron Gracie Grove Oh my god Para la próxima Yo tengo que ir para allá Vanesa Ese era mi lugar favorito Ok In different matches Es donde no me contó No me contó Pero no me sale ahí Este Oh, aquí están peleando ya No me ven Espérate Ya tengo que estar concentrado Mi alma favorita No me diga Que pusieron Be nice Be nice Que Yo no sé Cómo salir de esto Algo me suena Que Alguien ahí Escondido Espérate 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 Así es que se juega Ay, qué bruto soy No Dame 12 Necesito materiales Y hay dos personas Que yo estoy jugando Yo no estoy jugando Dua Come on Espérate Que el tipo Está aquí Ayúdame 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, mi no la hay Espérate 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 No tengo materiales ¿Por qué Me pasa esto? Espérate Que esta vaina Me puede jajar ¿Por qué Me pasa esto? Tengo que escapar No puedo hacer nada Que esa mierda La planta Esta Este tipo Me tiene mal Me va a desaparecer Y yo estoy haciendo Que él venga Me va a pasar Por alguna parte Por aquí Míralo ahí Y alguien me está dando Ay, yo pienso Desaparecer En verdad Este Para otra parte Me voy No tengo materiales Hay dos personas Espérate Míralo ahí No Ay, ¿por qué? ¿A cuánto lo dejé? Es que Hay dos Mira cuánto lo dejé Vanessa El Nightbot Tiene que estar Funcionando Mira cuánto lo dejé Vanessa Piensa que ese es justo ¿Tú piensas que ese es justo? Escríbeme ahí Vamos Ahora Para Gracie Grove Que es mi lugar Favorito No es justo Es que el problema Es Que yo me decía Espera Yo tengo que estar Tranquilo Uy Déjame acomodarme Aquí bien tranquilo Puedo estar más tranquilo Y tenía dos Que estaba el cactus Que viste Y ese Y yo lo podía Lo podía sacar Del juego Pasa que El juego también Es bien tramposo Porque me dan Esa shotgun Que no Quita bien poco Si me hubieran dado Una pump O sea Si estuviera yo Todavía ahí Uy Vamos a ver A ver Yo estoy jugando solo Vamos a ver A quién puedo invitar No No Yo no me voy a venir a Esta La pena Vamos Ok Vamos a ver Otra vez Vamos a ver Vanessa Vamos ahora Para Gracie Grove Que pusieron Mi De estos Favoritos Se supone que Esto esté tirando El link De donación Se supone que El nightbot Este funcionando Se supone que Vamos a ver Y se supone Que el nightbot Este funcionando Y no Está funcionando A un bombón Yo pienso Que ahí Ya está funcionando Vamos Ah mira Si ya está funcionando Pero supone que Tiene otras cosas A lo mejor Es cuando Mencionan La palabra De facebook O algo No sé Ok Vanesa Aquí estamos Ahora vamos Para que Vamos a ver Pusieron mi lugar Favorito Dios Dios es bueno Ay Porque yo puse Duo No 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 voy a ir País I'm not going There bro Hi Hi Hello Hi 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 Ok No me hable Thank you ¿Por qué tú no hablas? Si eres mexicano, hablas Yo hablo español, tranquilo, no te voy a hacer nada Mira, movieron el... El... ¿Cómo se dice? A Kevin Ahí está saliendo Nightbot, vamos Mira, Vanessa, mira Este es el lugar que... El lugar mío favorito Mira, lo avanzaron más Lo avanzaron más Hay muchas series nuevas ¿Estás lista, Vanessa? Mira esto Te puedes comer taco Pusieron mi alma favorita No, Fortnite volvió como tenía que volver Esto es lo que tienen que hacer Caramba Está bien brutal ¿Te gusta? Mira esto, mira esto ¿Cómo? 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 ¡No tengo materiales! ¡Qué herringo! ¡Yo soy más chava que cuatro gatos! ¡No, ya! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo que... ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? ¡Esperate! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Esos tacos están bien funny Es que yo puse duos sin querer Tengo que poner solo Yo juego mejor que eso, Vanessa, no te preocupes No sé por qué estoy jugando así Y dos, puse duos sin querer Esos tacos están bien funny Te encanta, ¿ves? Está súper brutal Ese es el update nuevo que salió Y así era Fortnite antes Pero el mapa de antes Era más Más Ah, mira, yo puse el dúo otra vez Era más viejo Y los ángeles modelados lo dañaron Completamente Y lo pusieron mejor Ahora, ahora sí me gusta mejor Y pienso comprarme esto Ese paquete me lo pienso comprar Pero no sé Voy a... voy a ver esto Voy a pensarlo Se ve súper brutal Y... Tengo que... Hacer estos challenges Tengo que hacerlos Entonces Ese es lo que hay hasta ahora Y... Este... Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos A ver si invito a un amigo mío Voy a ver quién está conectado Pa' que lo escuche Pero que sea bueno A ver si... Ah, mira, mi primo está jugando Pero él no... No, no lo voy a invitar Me suena que está con el clan Que yo pedí para que de esto Me suena que estoy con el clan, mi primo Porque... Yo... También tiro un video Y voy a ver si me aceptan Me pongo feliz Si no me aceptan Yo no me voy a enfocar Porque... Este es un clan Y pues... Yo... Uno nunca sabe Toda la gente Toda la gente que hace daño Que esté ahí Uno nunca sabe Pero si me aceptan Me... me voy con los buenos Ok, ahora vamos a ir... Te voy a llevar... Para... Hum... Yo quería ir para Paradise Pero esas vainas me ponen mal Para el bloque Kevin te voy a llevar Que... Que ese bloque Kevin... Está súper brutal Vino también hace día Y estuvo en unos... Estuvo... Creo que en Season 4 o 5 Season 4 Pero en Season 5 yo vine Con esta cuenta Estuve en ese Season y... Pasaron... Vinieron... Ahí fue que vinieron Las partes violetas Y... Un montón de cosas Ve ese tornado de abajo El bloque Kevin Te lo voy a enseñar Ve no puedo Porque me van a coger Las armas Asky Aunque no voy a caer El Asky Voy a caer el Asky Para que pueda tener El bloque Míralo ahí Ese es el bloque Kevin Abajo Lo de abajo Violeta Y es como un tornado Y cuando tú te tiras Tú vas para ir para el bloque Te da un empujón Y te tira para arriba Y estas son... Las casas... No sé cómo le llamen Estoy choteando Si es súper brutal Pero esas fueron las cosas Que vinieron nuevas Parece que hay un cofre ¿Dónde? Mmm... Ve... Esta es la pombuena Que hace daño Y no me la dieron Que no me atrevo... No está aquí Ay... Si es que este juego Pone los cofres Ah... Porque está aquí Pero hay otro Me sale que hay otro Espérate, espérate Tengo que buscar por Amoboxes Ya voy amigo, ya voy Saben 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 Eh... Dice... Oh... Amo En Bendy Ok... Me falta amo Me falta amo Me dice si ves un amo Vamos... In the same... Oh... Ok... In the same area Vamos a ver... Este... String... Me pone mal Ok, Vanessa Este... No sé qué hacer Esto me está poniendo mal Me tiene que dar suerte Parece de que me de un Vending Machine Uy... Me quedo trancado Entonces... Escríbeme por donde me estás viendo Por tu computadora O teléfono Yo sé que teléfono es más fácil que computadora Pero computadora también es cómodo So... No hay por qué quejarse Hay que ser agradecido Si yo gano Es lo que estoy intentando Y es fácil ganar Pasa que tengo que tener Tengo que tener Tengo que tener Concentración Calma Sin desesperación Este... Cosas que uno esté tranquilo Yo no me tengo que... Porque desesperar es un juego Yo he visto amigos que hasta compren los controles de... 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 De Playstation Se... Se ahorcan Y yo... Pero y a ti ¿Qué te pasa? Esto es como si viniera el fin del mundo Tranquilízate loco Y son bien Pero bien loco Y esa gente así Yo la dejo Yo la dejo Ya... No me importe esa gente Quiero hacerte eso Hártelo tú solo Y enfocarme en mi high school Yo no sé Yo pienso Estoy buscando a alguien Que... Que... Me... Me... Y mira que estos controles No cuestan A un peso Así mismo es Cuestan De 50 Hasta 500 Y lo que tú... Hay muchos demás amigos Que ellos se crean Los de ellos mismos Y les cuentan 500 pesos Vanesa Y los 500 pesos No lo saben cuidar Pero... Hasta... Hasta eso Terminan cumpliendo también No saben lo que hacen Pero... Ya no hay más que hacer Ay... Me falta el vending machine Tengo que ir para... Este... Cambiaron el mapa ¿Para dónde me puedo tirar? Puedo tirarme Para Greasy Grove Pero... En Greasy Grove Me está jara Si... No está fácil No está tarde Este... Vending machine Aquí no va a haber Qué problema Entonces... Estoy buscando... Como te decía... Estoy buscando a alguien Que... Voy a buscar a alguien Que me pueda hacer todos los challenges Jueguen la cuenta Me suba de nivel Y yo enfocarme más En los estudios Vanessa... Porque no es fácil Grado 10 ya No es fácil No es fácil Yo te lo digo Porque es estresante No... Geometría No es uno más uno Igual que historia No es uno más uno Es súper complicado Mira esta gente paseando A mí ustedes no Me van a perseguir Déjame Espérate Espérate Esta gente Dios mío Señor No es fácil Tienes razón Sí, no es fácil No es fácil No es fácil No es fácil Este... Vamos a ver... Hmm... Aquí había agueja... Tengo que ir pa' un lugar donde... Haya machine... Mira me falta uno na' más Uy me asusté ¿Ese sería un juego que se está moviendo? No, no O sea, si ese juego hay que cogerle terror... Error, porque si este hobo te toca una pierna, te echabaste. Uy, tú tienes que verlo en acción. Yo tengo un clip de hobos de uno bien uno, dos hobos peleando. Uy, da miedo. Uy, ¿qué pasará con Polar Pig? Hay un señor ahí, espérate, espérate. Y no es fácil, Vanessa, no es fácil. Ay, Vanessa, no. Grecirofe está aquí. ¿Qué tú me dices? Ah, ya me recuerdo, esta es la partelada. Guau, ya la quitaron ahí, sí, porque esta partelada cansaba tan bien. Muy bien, Fortnite. Ok. Entonces. Uy, me asusté, me asusté. Ay, esto está como me pone mal, estoy en un juego. Mira esto, Vanessa, mira esto. Ay, tengo a alguien, espérate, tengo a alguien. Ay, me quedé del materiale. No way. Ay. No way. ¡Sea mierda los obvios tacos! ¡Este huevo está pasado! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Vamos! ¡Vamos a celebrar! ¡No me puedo poner a celebrar antes que me venga otro tipo más! ¡Mira qué fácil van esas! ¡Entonces! ¡Necesito coger este mes! ¡Oh! ¡Ay, que no me ve! ¡Ay, que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Por favor, hay alguien aquí! ¡Siempre, Vanessa! ¿Te gustó? ¿Te gustó esa jugada? ¡Escríbeme si te gustó esa jugada! ¡Mira! ¡Este restaurante yo lo extrañé! ¡Yo entraba! Y lo cambiaron Pero de color De color está igual El restaurante como estaba antes está igual Pasa que lo cambiaron de color un poco Y me gusta, no me jeringue que aquí hay alguien Espérate, espérate que a veces están las trampas Ay, no puedo con esto Mirad esto, mirad esto, mirad esto Clipealo, clipealo Tienes que grabarlo No te confíes nunca Cuando te encuentres en un piso así Siempre hay gente campeando Mira, quedaron seis personas, no está mal Los tacos, así mismo Tacos de carne Yo recuerdo en Puerto Rico cuando yo estaba allá Hacía muchos tacos, mami Y yo no sabía cómo cocinar todavía Recuerdos son recuerdos Ese aquí yo lo voy a poner Pa' dos minutos No puedo, me tengo que ir de Greasy Grove Toda riza Ay, tengo que cober materiales Yo necesito materiales Tú eres loco Ay, si yo no tengo materiales Los gasté con esa queja Por eso Tú eres un poquito Nubi cuando lo fui a matar Porque no tenía materiales Siempre coger de todo Ay, Dios No, no puedo con los tacos Vanessa Me tengo un Kildaski Si el círculo Si el círculo sigue aquí Estamos chabados No, no creo Míralo ahí No creo Recargar Que yo no tenga que ver esto Estamos heavy Y tienes que siempre brincar O moverte Nunca te quedes parado Así cuando estás en un área afuera Porque te pueden dar un snipeazo Que te puedes quedar con la boca abierta Y no hablo mejor de eso Porque a mí me ha pasado mucho Ay, Dios Ya vienen los Sabiendas de taco Me tienen mal Ay, me tengo que ir de aquí Que bueno que el círculo Ya se va a fallar Esto está coger Desmasado Me voy, me voy Antes de que venga la próxima Honda Y me venga un tipo ¿Ves? Mira Esa fue la queja que tuvimos Ah, están peleando Están peleando Ay, aquí hay alguien cerca Oh, me voy en Jumpa Si yo tuviera ese sniper Que error hice Dos, tres Hay uno escondido No estará atrás Ay, que no me vengan con el Hobot No, no hay Hobot ¿Ves? Que hay dos ahí peleando Pero No sé dónde esté el otro No me voy a quedar parado Que no vaya a estar atrás mío ¿Ves? Ahí edito la ventana Parece que me Dos Hay otro más ¿Dónde estaré los otros? ¡Ay! La tormenta ¿Por qué me hace esto? ¿Dónde se podrá? Espérate Que las trampas están Ahora quedan dos ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hace esto? Los tacos Sabienda ¿Por qué? ¿Por qué? Me metí ahí En un lugar complicado Medito muy rápido Mira los kills Que tiene Mira eso Mira eso Vámonos Vámonos Entonces Entonces Sí es medio complicado Es medio complicado Este ¿Qué quieres ver ahora? Este A ver con quién puedo jugar Yo me invito a la ghost killer Para jugar bien Este No tengo más nadie Probablemente tengo este tipo Pero Pac-Man Pac-Man no me va a dejar unirme Pues él tiene otro amigo Y yo tengo que hablarle inglés También No es nada malo Pero Ay, ¿Qué hago? Vanessa Dime ¿Qué hago? ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver mi skin? ¿Quieres ver otra más? Solo tú Dime Dime ¿Qué quieres? Dime ¿Qué quieres? Si yo Te lo muestro Vamos a ver ¿Qué me dice? Vamos Este Verme a jugar Ay, ¿por qué me pasa esto? Ok Puedes verme jugar Este Vamos a ver Cómo manejamos Esto Vamos a jugar Van a ver Cuatro personas Yo no voy a hablar Ni por sí Y voy a tener que poner Restrict mode YouTube Restrict mode YouTube Restrict mode Porque Muchos dicen Malas palabras O Chapan Y pues Siempre hay que poner Restrict mode Déjame ponerlo ahí Para que No me de todo El video YouTube Tú tienes Yo Yo creo que a ti Te vas a dar Verlo Porque tú tienes Ese setting De que cuando Viene Restrict mode Tú puedes verlo Sí Porque Si No estás Yo me puedes bloquear Vamos a ponerlo Pienso cambiar El fondo Ok Ya Entonces Tengo hasta ahora No sé cuántos followers Y Tengo como catorce No voy mal Estoy empezando Y voy poco a poco 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 a poco Poco a poco Poco a poco Hi 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 Ok No problema Si no me quiere Que no me hable No me hable Ok Where Bro Es algo Es así mismo Es Vanessa Ok Loom Lake or Tilted Oh my god Decídense Yo voy pa Ah Te aviso Yo estoy Voy pa allá Oh Yo voy a caer El Loom Lake Ah Yo no puedo Caer Ahí Oh No Wey No Wey Tengo que coger esto Ah Yo no No me gusta Jugar Le squad No me gusta Jugar Le squad Voy a jugar Solo Mira que Que rápido Lo mataron Mira que rápido Por eso me gusta Jugar solo Si caen todos Separados Ese que ya Calentirte Mira el otro Donde cayó No hablaba No se puede hacer nada No es vale Que no me insulten Que yo Hablando Español Es mejor Que darle Inglés Porque no me entiende Me quieres ver Jugar Así estamos Valencia Uy Me caí Y después Cuando llegué A los mil Followers Puedo Monetarizar En Youtube Mira el otro Monetar Monetar Salen Youtube Y Este Suponéis que StreamElement Se esté tirando El link Para que puedan Donar Y poco a poco Vanessa Poco a poco Esto ya no me voy a desesperar Mira el Donde está Metido Si No puedo llegar Todavía amigo No puedo llegar Todavía I'm going to try my best So Be nice to me bro Be nice No sé Qué más Decir Qué más Puedo decir Ciertamente Ay Dios Mío Señor Déjame Coger Esta Pompón Que sea Ay No me Venga Tu Ami Ahora Me sabe Yo voy a Escapar Yo voy a Escapar Mira Mi vida Mira Mira Eso Ay No me Pueden Conseguir Marisa Mira Qué épico Es esto No me Pueden Conseguir Mira Mira No me Vas a Dar No me Vas a Dar No Ay Por 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 Corre 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 Vamos Ya ¿Dónde Cayo En Esta Montaña Me Me Da Un Tirito Más Para Fuera Nos Vamos Mira Qué Bueno Esto Como Que Ay De verdad Que El par Círculo Para La Próxima Quieres Verme Hacer Challenger O Me Quieres Seguir Viendo Jugar Me Vas a Ver Jugar Pero Pues Está Haciendo Challenger Tú Me Dice ¿Dónde? El par ¿No? ¿Vas a Círculo? Y ahora en que sea poco a poco Hay dos personas viéndome Mi otro follower se abrió Déjame escribirle abdiel, déjame taparme Espérate, yo no voy a hacer lo que me peguen Un snappy, hace un momento Dame Escribirle rápido abdiel Estoy live Entra a mi stream Ok Hello Hello You speak English Yeah And Spanish too Espanol Yeah Oh my God me estoy moriendo Ok No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Cae, cae estás muy lejos Bien, habla Laura Ay Dios mío Ay Dios, ayúdame Ay, siempre pasa lo mismo Mira yo Si me tengo que ir Para el círculo Me tengo que ir para el círculo Y no me fui Espérate, déjame ver Si no le dije nada Hay que estar tranquilito No se le puede decir nada Si es muy ¿Me escuchaste decirle algo? O no le dije nada Tú me dices No le llega a decir nada ¿Verdad? Escríbeme por ahí Yo nunca les digo nada Porque Hay veces que pues Uno nunca sabe Quienes son ellos Y pues Ay, si mira Hay un squire Así mismo ¿Verdad? Por eso yo me quedé Tranquilito Y yo Vamos No le voy a decir nada Pero lo único que dije Que ahí estás muy lejos No puedo hacer nada Esta es silenciada Que bueno que entiendes inglés Me alegro mucho también Que tú entiendas inglés Y mucha de la gente Como yo estoy en costa Espérate Yo estoy en west Yo estoy en costa este Creo que No O este No sé Yo estoy en any west En inglés se dice Pues Mucha gente En esta costa Son mexicanos Porque en el lugar Que yo estoy Mucha de Toda esta costa Mucha de la gente Es mexicana Pero hay otra Que pues Es Es Puertoriqueña Me encontró yo Puertoriqueña También Y Americano Y todo Y Tú sabes Pero Hay muchos mexicanos Y los mexicanos Tú me entiendes Que es darle respeto Yo voy a llegar Hasta el top Y después No creo que la gane Porque son cuatro personas Y yo con cuatro personas No voy a poder Pero Llegamos hasta lo último Y Hacemos lo mejor Mira mi vida Como está Esto Esto Este fue Del evento Del Hobot Del Hobot Que le ganó A este A este animado Ay Tú no me jeringue Vamos a bailar No lo vamos a lograr A bailar Y a celebrar No lo vamos a lograr No lo vamos a lograr Entonces debo de buscar a Camila Si tienes YouTube, búscame como MarcosMafreNightingGaming Y suscríbete ¡Otra hormiga! ¡Ay Dios mío no! Y suscríbete Y estoy live ahora mismo ¿Sabes qué Vanessa? ¿Quieres saber algo? ¿Quieres saber algo? Escriben por ahí Entonces lo que tú me escribes Yo voy a ver Eso no lo podemos hacer porque son fáciles Vamos a hacer los que son estos Vamos a empezar con ese Diantre Sniper, pistola y explosivo Vamos a buscar bien Fumigaron en mi cuarto No, fumigaron en mi cuarto Y todavía hay hormigas por otra parte Porque alfombra y por debajo Hay un De estos de hormigas Y yo lo que hice fue puse sal con agua Dos envases de diferentes partes Vanesa quedan De vez en cuando se me trepa una al pie Y se fueron todo el hormigón que yo había visto Porque Algo jible Había un hormigón y tuve que sacar toda mi jopa Y Ahora hay hormigas Ahora hay hormigas Son de las bravas Ahora hay hormigas Pero no Como antes Había un hormigón Yo pensé que si me iban a meter Dentro de mi jopa Del gavetero también Porque mi gavetero es de madera Que ellas no se fueran a meter Pero no se metieron Y puse agua y salsas Vanesa Dios me mandó el espíritu Para que se fueran las que Ay Ay porque yo puse Vamos a mutearlos Para que ellos No les caiga nada mal Ok Entonces vamos a ir para el bloque A buscar lo que necesito Vanesa Y estamos ready Para seguir haciendo los challenges Ok Estamos listos Así es para la gente Para la gente nueva Para la gente nueva que llega O que dicen hola O escriben El pasa diciendo Este es i Cada Cada cierto minuto Cada cierto minuto Si cada cierto minuto O segundo Y tengo que subirlo Porque Este Porque Ay porque me he quedado Tranca Porque Tira mucho Y me lo llena completo Si ves un arma explosiva Me avisa Y boogie bomb Son unas bolas de bailar Algo parecido a eso Que es como dance De baile Si las ves Me escribe Necesito una sniper Ahora te dan Todas las balas Cuando las compres No tienes que abrirlas Ah pues ya se Si No te preocupes No tienes que preocuparte Que no seas alien Eso es como Un robot Parecido al nightbot Mira que brutal esto Este es nuevo también Este es del bloque ¿Ves? Ay si esto es una vaina Tenía que hacer El de La vending machine También ¿Por qué? Me pasó Ay Dios Diferentes partidas Mira una escal Mira Ay me asusto Ay dame una hoque Mira Mira no me la dio Este Este En Ay no me voy a caer Que hay un hobot Es un sniper Y necesito Mírala ahí Esta es sniper ¿No? Automaquilla Ahí está Sniper Highford Entonces Necesito una máquina Abrir una máquina Ay Dios Que esto ya Una vaina Mira la zanahoria Como si fuera Halloween Que lindo Mira la zanahoria Como se van creciendo Ah no se puede Comper Mira el par de luz Le cae Y hay una máquina Estar ahí No Vamos Vamos Este es mío Este es mío Vamos Entonces Tengo que Elimination Sniper Highford Pistol Y Oponente Ok Ahí estamos Ahí estamos Vamos Primero Empezar Así Ya Sniper Highford Ah ese es fácil Yo lo hago No tiene que ser En orden Este es bien difícil Para ser tan fácil Hacer Challenger Pero lo he logrado Completar Gracias a la ayuda Del señor Rift Zone Y donde hay otro Hift Ay este Lo se pone Combina ¿Dónde habrá Otro Hift Hmm Aquí hay Pero no creo Que Habrá Uno Ahí Vamos A ver Que no Me lo saquen No No Esos tacos Me ponen mal Me ponen mal Esos tacos Este es Esto es Como un 50 Verso 50 Que es más fácil Para hacer Los Challenges Que un solo ¿Entendiste? Indifferent Ahí está Ahí lo cogí Espérate 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 Que ya lo entendí Ya lo entendí ¿Dónde está El Challenge? Change Me falta Uno Ya entiendo Lo que se refiere De esto De esto Ay Vanesita Vanesita No es fácil Señor ¿Y ahora ¿Para dónde puedo ir yo? ¿Para dónde? Ay esto ¿Para dónde puedo ir yo? Un asal Muy pacito El que se jeringue ¿Para dónde puedo ir yo? ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde voy yo? Ay, esto es una vaina, matarle a la gente en el sniper Respira, respira, respira Me voy a cogerle en el sniper Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Me contó rápido, que fácil fue hacer ese challenge Ese es de gafas ¡Qué lindo! Es que los emojis cuando tú los pones desde una computadora que esté así Chrome No sé por qué Me salen Ahora estoy buscando unas boogies Unas boogies que son difíciles Les tienen que hacerle daño al oponente Y tirárselas también Ay, si tengo que ir para el GIFZONE La tengo que ir para allá antes de que Antes de visit Jamer Tengo que ir para allá antes de que la partida se acabe Vamos para allá Ahora Ay, la gente le gusta chaval Dios los bendiga Déjenme quieto Gracias por ver el GIFZONE Yo espero poder hacerlo hasta Hitler. ¡Ay, come on! Estaba súper cerca. Súper cerca. Si no me hubieran dado esos tiros antes. Voy a intentar otra vez, si no me salvo y para la próxima se puede hacer. ¿Ves? Quita mucho, quita muy rápido, quita muy rápido. Vamos a hacerlo en la próxima. Por lo menos puedo hacer tres. ¿Alguien se suscribió en Instagram? ¿Alguien me dio follow? ¡Ay, está! ¡Ay, está! ¡Ay, está! Ya me lo gane Ay señor Yo necesito a alguien Que me ayude a ser los challenger Esperate Vamos a invitarla a Pierito Él me puede ayudar Pierito únete Pierito Él es un peruano Y es buena gente Si ya hay ¿Vale? ¿Vale? podría ayudar con Jesús Pierito únete Pieritolden noch ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Y... Ok... Salen... Ok... Vamos a seguir invitándolo Ok... No problema... No... 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 Pero está bien por lo menos Exacto Wow Mira lo que me hizo Se unió para otro team Vamos a ver No lo puedo creer Vanessa Me dejó para unirse a otros amigos Cuando me dijo que iba a comer Pero sabe, no me voy a enfocar No me voy a enfocar Me voy a olvidar de eso Yo pensé que me iba a ayudar No se ve justo Ay, que puedo hacer Déjame ver como pienso No sé qué hacer Sí, para que tú veas Como son la gente así Por eso es que yo los dejo de amigos Esa gente así no vale nada ya Este... Que son muchos los challenges No puedo, no puedo con todo esto No puedo con todo esto Déjame escribirle a papito Voy a esperar un rato más Dime qué es lo que tú quieres ver Challenge O partida Después que termine de escribirle a papito Voy a ver todo esto Y seguimos Para perder tiempo Escríbeme que es lo que quieras Do que tú масworks Y seguimos Eso es lo que nos carrying Tú ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y la mitad del dinero Sea para mi Y la otra tuya Pero Hay que tener el pago Vamos a ver que me pone papito Yo lo voy a poner más crazy de lo que está Ok, vamos a ver que tú me dijiste Partida, vamos para partida Olvídate de la de esto Vamos a ver que me está poniendo papito Que me sale Que solamente me ve una persona Yo no sé por qué Ahora me sale que me están viendo dos Vamos Me tenían que salir Yo estoy lista Tengo 13 Suscriptores Alguien se me dio Se un suscribio Ok, hoy estamos Vamos a jugar Ay, ¿dónde caemos? Porque es que ese Gracie Grove Te ponen a bailar No me gusta Me gusta Gracie Grove Pero no ponen a bailar la uni Es una vaina Ay, vi pa' aquí Que no lo vi completo Yo voy a escribir el libro De papá Mickey Pero todavía necesito tiempo Porque tengo muchas cosas Yo lo voy a hacer más Para empezar el año que viene Empieza el año que viene Tengo que preguntarle unas cosas A mamá Toña también A papito Autorizaciones y cosas Y todavía no puedo empezar A hacer lo que me da la gana Estoy también ¿Cómo fallé esas balas? ¿Cómo? ¿Y a cuánto lo dejé? Esta gente Mira eso Wow Vengo rápido, Vanessa Voy a buscar fruta Me estoy desesperando yo aquí Sin hambre Vengo rápido Ay, Dios Estoy lista Guelá Guelá Vengo Mira Guelá Pa Guelá ¿ people S Quiero Mar Gracias. Gracias. Ay dios. Qué así cura. Estoy de vuelta. me estoy comiendo algo de fruta nutritivo vamos a ver si papi me envía un mensaje me suena que no me va a contestar me lo estoy imaginando me lo estoy imaginando yo antes me hacía 5 cuentas y la cuenta que quería que se suscribieran y sabes que con esas 5 cuentas que me hacía yo venía y me suscribía a la cuenta que yo quería que se suscribieran para ganar más followers mira que listo yo era espérate, espérate si, yo era bien listo y nadie los veía yo tenía que entrar a diferentes cuentas para poder ver el mismo video mi followers era yo mismo Un momento Acuesto ya Vamos Javi Me gusta Porque antes Yo no tenía ni el Hobot Ni Streaming Elements Y ahora yo los puse Los configure Puse los comandos Y ellos escriben por mi Super fácil Yo no tengo que estar Si me hacen una pregunta El mismo pone las regras Pone esto y pone lo otro Yo no tengo que estar Si Pero ahora lo que tengo que resolver Es que tire las regras No me las está tirando No sé por qué Hay que ver por qué Ves que él te dice Follow me Te dice Esos son comandos Que yo puse No porque yo dejé Mi show con Ay yo quisiera irme De vacaciones Si yo tuviera chavos Hubiera tarjeta de crédito Me iba Ay Dios Si tuviera cajo Pudiera guiar Yo me iba Y voy de vacaciones Y voy para allá Para un lugar Como Grecia Que la señal Sea pésima Que no haya señal Que no me puedan llamar Que yo esté tranquilo Que Nada Yo esté tranquilo No bebiendo No Tomando Comiendo Pasando de fiesta Y disfrutando A eso Cualquiera Que no me puedan llamar Por allá Por ver si Esos lugares Que la señal No funciona Hoy es sábado De ramos Escríbeme si Hoy es sábado De ramos Ay no sé Cual coger Que jeringa Déjame esperar Escríbeme si Hoy es sábado De ramos Aquí me salió No 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 De ramos ¡Vamoooos! ¡Eso se hace! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a bailarle! ¡No quería hacerlo con las bobas! Viene la gente, uno está tranquilo y... ¡Qué chaval! Ok, no hay problema Sacho, si no viste ese... Si no viste ese click que hice, Vanessa, te lo perdiste El tipo bien troll ¡Ja! A los trollers no me pueden hacer trollers Yo estoy lista Yo voy a coger esa mejor que esta, sí Oh, yo pienso que esta es mejor Y voy a coger una sniper Ahí lo vengo Ahí lo vengo Y me voy en una patineta Y tiro esto cuando la tormenta me venga Velate lo que yo hago, velate Tiene mi estrategia Ahí lo vengo Y ahora viene la tormenta y no me coge ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Que ahora viene la tormenta y no me coge ¡Estamos chilling! Me, me... Me puede tocar Pero no me va a quitar vida Porque este círculo me protege Ahí se acabó Estamos bien, no me va a coger como quiera Ahí se acabó Estamos bien, no me va a coger como quiera Voy pa' Luz ¿Y dónde yo caí? No, no puedo ¿Dónde más puedo ir? ¡Pierrito! A la serie ¡Pierrito! ¡Pierrito! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué él se viene a unirla ahora? Podemos ir para... Tilte Y Shifty Shifty... Greasy Grove Vamos pa' Tilte Vamos pa' Tilte Y nos tiramos pa' Greasy Grove No, no... No, no... Y cómo va a pagar las personas? Este... Podemos crear una cuenta de Paypal, podemos hablar con mami, y que se pague por Paypal y estamos bien. Después de esta partida yo te contesto tranquilo. Yo estoy, le está. Ay, yo me voy a salir de aquí, antes de que me vengan con los tacos, ¿no? Ay, ay, ya me vienen SNAEPI ALIJUAJO. Tengo dos personas. Ve, eso es lo que yo hago, Vanessa, para evitar malas palabras, cuando la mala palabra empezaba con I, H-I, y yo vine y dije, IJUAJO, no es una mala palabra, ¿eh? Gracias. Sí, porque también está Restrict Mode en YouTube, y las malas palabras por eso me pueden bloquear en YouTube, y pues por eso es que no puedo decir malas palabras. Voy a hacer algo aquí, voy a irme al círculo, no voy a irme para Gracie Grove, ni por loco. Ay, mira, si ya me están esperando. Lo que voy a hacer es que voy... No puedo con los tacos, me ponen mal, me ponen mal los tacos. Vamos a venir, Vanessa, y nos vamos a esconder aquí. Y le vamos a escribir rápido a papito. Cuenta. Entonces vamos para back to youtube Que ha sido jugando Ok Vanessa Estamos listos Estamos listos Jajaja Están de pari Esos son los tacos Pero yo no por loco No me voy a meterlos ahí Porque me Los tacos Vesten una gueja Y me ponen a bailar No Es ogil Ahorita no me gusta Que te pongan a bailar Como los tacos Otra jodida hormiga Perdón Restrict mode Que me desesperan Y la palabra se sale Sin yo pensar Parece que tengo los pies Uno encima del otro Para que no Yo digo Restrict mode Y si Tú tienes El de esto Ay espérate Que esto le dio ¿Por qué? La tormenta me viene No Me saco Me saco Entonces Si tú tienes El de esto De restrict mode De en off Pues No puedes No puedes Ver el video Porque ya Youtube Pone En restrict mode Y lo voy a activar Que uno nunca sabe Que se le saca Una palabra Ay espérate Que hay enemigo Y yo poniendo A jugar Come on Come on Mira Mira Vi amate Rialai Scriveme Estamos Heavy Para ganar Scriveme Eso Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero subir para allá! ¡Vamos! ¡Mira que hijo de ajá! ¡Cómo me quitó vida! ¡No! ¡La tormenta quita cinco de vida cada vez que sube! ¡No me sabe que son un hobot! ¡Ay, Dios mío! ¡Señor! ¡Estamos chavados! ¡No! 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 ¡Ay, hay un hobot arriba! ¡Yo tengo que subir porque tengo a alguien aquí abajo también! ¡No me va a dar, me va a dar! ¿Por qué a mí? ¡Ese hobot hay que cogerle tejol! ¡Mira que ja ja! ¡No! ¡Para, para, para, para! ¡Ay! ¡No tengo, no tengo chance! ¡Espérate! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto fue imposible! ¡Yo no sé cómo este tipo está campeando! ¡Si me quitaron vida mientras esto yo tenía que bajar! ¡No sé lo que tenía que hacer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pierrito! ¡Se fue pierdo! ¡ Mirror! ¡Vamos a invitarlo otra vez! ¡Ay, este pierdo está pasado! Te gusto como jugué en esa No jugué muy bien en la ultimo Porque pues Tu sabes Mira la abrandaron Este epic es loco Pierito Mi pagina de internet Pierito Que pagina Pierito Piero 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 Un momento No me quiere escuchar Ok Estamos heavy aquí Piero Ah ok Ya entiendo Ok 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 Quiero hablar Espérate, yo tengo un party ¿Me escuchas, Vanessa? ¿Estás ahí, Vanessa? Créeme si estás ahí, Vanessa Quiero... Ay, Dios mío, me tiene maño ¿Por qué no te escucho, amigo? Escríbeme por PlayStation ¿Por qué no hablas? Deja de bailar ¿Sabes qué, Vanessa? Ay, Dios mío, sí Piero Me sale que tú me estás hablando Ok, no hay problema Pues, Vanessa, estoy haciendo la negociación con papi Y me... Y... Le dije, porque él está en una compañía con Santa Corona Que vende prendas Y pues, voy a ver Que me... Ya me contestó Me dijo, ya te digo Entonces, podemos crear una cuenta de PayPal Para... Para poder... Monetarizar cuando nos paguen Y... Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa Piero, habla Que mi prima quiere verme jugar Te doy... Un minuto No me sale Ay, yo espero que papito me conteste Porque yo estoy tan feliz Sí Mi audífono Se ha perdido Dime No más te escucho What? Se perdieron Dime No más te escucho Ok Piedito Ay, Dios mío Es que yo no sé si Esto va a ser bien difícil Tú Sin audífono Ok Para de bailar Para de bailar Para de bailar Y dime que... Ok No bailes todavía Baila Si me escuchas Ok Para de bailar Ok Ahora sí Necesito Que me ayudes A hacer Este challenge Escucha bien Lo voy a poner En parida asistencia Báilame Báilame Si sabes Dónde está La silla La silla gigante Una piscina Y otra cosa más Hay que bailarla Al frente de eso En una sola partida ¿Sabes dónde está eso? Escríbeme Si por playstation Porque yo no sé Si tú me estás diciendo Que sí Escríbeme Si ya por playstation Para estar seguro Me espera por ti Come on Ay Dios mío Si es Si es Si Si Está bien Pierito No hagamos challenge Ya voy a jugar solo Nos vemos Como Ni el otro se fue Ay que chaval Si Si Ayúdame a hacer Mi desafío Pero es que No sé Que desafíos Tú tengas Que tú me escribas Todos tus desafíos Por playstation ¿Por qué no tienes Audífono? Uy Está bien Lo hacemos después Más tarde Cuando tenga audífono Nos vemos Te voy a dejar Ay Dios mío Vanesa Vamos a jugar Este A jugar Solo Solo Pues ahora estoy esperando Vanesa Por el mensaje Por el mensaje Por el mensaje de papi A ver Que me dice Porque yo le dije Que puedo promocionar Las de esto Venderla Publico la foto Y todo Entonces mitad de dinero Mía Mitad de dinero Para él Pero Creamos la cuenta De paypal El dinero Llega ahí Estamos bien Entonces La otra idea Es que él también Me mande piezas Y yo las venda Por acá O algo Pero esas piezas No se pueden dañar Por acá Si él me las manda Tienen que estar 100% Perfectas Como llegaron No pueden Se le pueden meter Los miedos Tienen que estar En un lugar Que Estén cómodas ¿Qué tú piensas De eso Vanesa? Esa idea Se me cogió Y la escribí Hoy Estoy esperando A que me conteste Voy a ver Si me contesta Yo pienso Que sí Porque papito Es bien difícil Porque yo he intentado Crear Camisa Y todo Y todavía no es fácil Porque como yo Soy menos No lo puedo hacer Todo solo Ese es el problema Que tenemos Está ahí Vanesa Me escucha Ok Sí Está ahí Buena idea Sí Pero Como te digo Hay que Evarar Evaluar bien Y todo Porque en mi high school Yo no puedo vender En mi high school Yo no puedo vender ¿Sabes? Si yo vendo En mi high school ¿Será para que me Me vean en la cárcel Dios quiere que no? Eso es para que me van En la cárcel Gritando No Porque ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me va a matar Me mata el solo ¿Cómo? ¿Por qué? Si no logra Coger la alma Mira eso Todo lo dejo abajo Fallé bala Déjame ver Que es lo que No pulso Ya te digo No problema No problema Entonces No sé Sí Esto es de infarto Vanesa Esto es de infarto Esto es de infarto No logra Coger la alma Es difícil No es fácil Me quiero Si Si el Si alguien Me regalara 20 pesos En verdad Una tarjeta Comprara la tarjeta Me manda El código Por ahí Por de esto Y ya Y no tienes Que vendérmela Por cojo Y ya Quiero comprarme Ese pack Ay Dios ¿Quién me lo podría Comprar? Vamos Para ahí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso es que tú tienes que ir y basarte y decir, ¿cómo fue mi niñez? Y comenzar a reestructurarte. Si tú quieres resolver el conflicto, tienes que reestructurarte. Por ejemplo, alguien que andó por muchos años en rebeldía, como lo hice yo. Por ejemplo, alguien que andó por mucho tiempo en desorden, para poder ordenar esas cosas, tú tienes que entregarte voluntariamente y entregar tu voluntad y entregar tus pasiones y entregar tus debilidades y decirle, padre, he aquí, yo estoy dispuesto a resolver este conflicto y déjame decirte... Si todavía sigue ahí, jajaja, sigue ahí, déjame ver, déjame ver si ya sigue ahí. Si, me salen que hay dos personas, no sé quiénes son esas dos. Solo que me sale, porque el internet me sale que no te ha llegado. ¿Quién está ahí? No. Si, me salen que hay dos personas, no sé si encerra. Sí. No. 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 Ven. Lem... Si. No. No. Es. Es. CodeSmith. No. 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 Amen. No. Gracias por ver el video.